y qué onda mi gente cómo estamos este día les traigo un pequeño vídeo voy para el estadio de los yankees específicamente voy a ver al equipo del new york city así que vamos en camino cuando llegue les dejo ahí cómo está todo el tiempo en el que llegue al estadio aproximadamente son una hora y media pero llegar a tiempo tengo que llegar a otra parada de tren esperar a mi padre voy directamente hasta el brown yo estoy en jamaica en queens un poquito de distancia de ahorita sale el tren me tengo que bajar en una estación para esperar a mi padre y de ahí salir juntos para abordar otro tren bien gente ya llegue a la parada de buses donde tengo que esperar a mi padre lo voy a estar esperando en todo lo que el viene no se cuanto demorarán venir y bien gente ya estoy aquí con mi padre ya vamos a abordar el otro tren para irnos para el estadio en todo eso tenemos que esperar a un amigo de el Pero vamos un poco tarde Así que cuando estemos allá Les voy a estar llevando un poco de imágenes del partido Ya estamos aquí en el Yankee Stadium Ahí va mi papá con su amigo Hay bastante gente El partido ya está a punto de comenzar ¿Quién va en primero? De la liga esta del New York City El Inter de Miami No, porque no vamos contra ellos Vamos contra el otro Contra el otro ¿Quién? Contra el Timber Llevamos gente ya Les voy a dejar el Tainstack cuando ya vamos a entrar Porque vamos tarde El Yankee Stadium Ya venimos tarde El partido ya comenzó Pero vamos a ir en busca De donde nos toca Todo buen salvadoreño Llegando tarde Ya hay el inicio Ya pueden ver un lujo de estadio Entramos por el primer piso En la puerta 4 Vamos para el segundo nivel Vamos a ir a buscar nuestros asientos Y ahí estará bien el partido Este día cuenta con diferentes bares Es como un centro comercial Bien raza ya estamos instalados aquí Y el partido va 1 a 0 No les pude grabar porque ya veníamos tarde Y nos perdimos las jugadas A la madre Casi era gol en esa jugada gente Estuvo buena la jugada El New York City va ganando 1 a 0 Bien un tiro libre gente Esperamos y el gol caiga ahí El partido sigue 1 a 0 Estamos aproximadamente por el minuto 28 Y a ver si cae el gol Y a ver si cae el gol Ahí va cae el gol Ahí va cae el gol Pero está bonito el ambiente la verdad El Yankee Stadium Es la casa de los Yankees Pero aquí pueden jugar los New York City También juegan en el New York City Y a comprar un poco de comida Estoy viendo que hay de diferentes comida Hay diferentes precios Como dato curioso Solamente se puede pagar con tarjeta No afectan efectivo Así que voy a ver que hay Y les llevaré un video de que hay Una hamburguesa y una papa Para mi y para mi papá La verdad que salieron caras En esto salió 32 dólares Bastante cariñoso para el bolsillo De cada persona Pero disfrutaron Ya estamos a los últimos 4 minutos Para que termine el partido Era penal Era penal Bien la sacó O lejos faltaba que llegara el gol En el último minuto Y perdieron Ya se terminó El partido Esta ahí termina Ahí lo termina Terminó el partido Van 1 a 1 gente Y el partido está a punto de terminar A ver que pasa Dio más Eran 6 minutos Dio más Pero antes I ¡Vamos! Se terminó, ¿para qué hable el gol en el último minuto? Cae el gol del otro equipo, creo que tire la salación. Yo un minuto más. Bueno, pues sí, pues así nos despedimos ya del primer partido. Perdimos 2 a 1 en el último gol de último minuto, pero así es el fútbol. Nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like. Bye. Bye.